Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Tus giros locales y nacionales los puedes enviar a través de supergiros en los puntos de venta récord y en más de 20 mil puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. El número 3, primera balota. El número 5, segunda balota. El número 6, tercera balota. Y el número 7, en la cuarta balota. 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 3, 5, 6, 7. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar.